qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a spider-man y bueno ya se me activó aquí el sentido de arácnido en el otro piso del banco y es porque aquí hay un wey que podemos desactivar o deshabilitar así pequeñísimo detalle aquí hay otro bastardo ok necesito ese cartridge listo ya liberamos ese hostage aquí hay otro cabrón hay más hostages al parecer a quien le estás apuntando perro listo con él y aquí hay otro con otro postage listo ocho cartuches creo que no no se ocupan muchos por lo menos no en estas primeras misiones y ya más adelante si tendré que estar luchando para para conservar la la telaraña pero por lo mientras vamos a aprovechar el hecho de que puedo deshabilitar estos criminales desde el techo techo blanco café depende no sé cómo anden de su dieta ok dónde salió que ya no supe no supe dónde salió supongo por acá o no mejor más atrás a ver no veo dónde y no me quiero arriesgar ya saben yo soy muy ándale aquí está este little bastard listo vamos a ver vamos a ver aquí es donde entré no no creo ok entonces me van a ver o no me van a ver no sé esta es la bóveda donde hay que echar la bomba y estos güeyes ya empezó el countdown ahí ok solo llévala 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 no hay es que no hay mucho tiempo para para esto no sé si la aviento o explote creo que sí entonces este voy a hacer esto con la calma del mundo pero sí sí me acuerdo me acuerdo mucho de este nivel porque precisamente no sabía qué diablos hacer con la bomba las primeras veces que lo jugué recuerdo que era así de bueno y qué hago con esto ah ok entonces sí se puede sí pues la avienta sí se se hay que cerrar aquí otra vez según se acelera se acelera la cuenta y revienta más gacho no sí vale pues que no creo que ya no ah no sí ok overwrite sí por favor finish Ok, sigamos To the rescue Sting of the scorpion Una misión de carrerita Llegar al Daily Bugle antes de que El escorpión le dé un picotón Por donde le gusta el Jonah Jameson ¿Huelo? Y este tip, a ver Ah, ok O sea, lo que he estado haciendo Todo este tiempo, ¿no? Nada más que Ya, muérete Ay, Dios So So ¿Qué onda? Vámonos 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 porque se me muere el Jonah Jameson ¿Cómo escucha eso? Spider-Man, quién sabe Pero lo están aventando Está chido Me gusta mucho este juego Creo que no ha envejecido muy bien Pero Pero sí, está bueno La verdad es que Es muy representativo de la era Y me acuerdo que me emocioné muchísimo Cuando salió Por ahí salió también la secuela Enter Electro Este También muy bueno Pero cambió un poquito la estética del 1 al 2 El 2 era un poquito Estaba un poquito más oscuro Y me acuerdo que no me gustaba tanto Estéticamente por lo menos Este Se siente como más Más Pues como más No sé Más serio Un rollo como más estresante No sé Simplemente de verlo Este Está bueno también, sí Pero me gusta más Mucho más es el primero Ya llegamos aquí Y ahora es Tiempo de agarrarnos a golpes Con el escorpión Ya no me acuerdo Así como matarlo Claro Es un año Mucho de alta Tengo algún modo Que podamos Tratarte de ese Suf Tú me pusiste En ese Suf Ahora Te voy a hacer Párate Get over it Gargan Get over it You ruined my life So now I'll end yours Fui Claro El freeze frame Ahí del spider-man Casi atravesando La Ventana Y vamos a ver Chuckles Shut up Pero sí Parece que es A la antigüita Toma Atrás Toma Un macetazo Necesito un poquito de salud Eso No sé si quiere decir La manera de Derrotar a este perro Pero Ah ya escapó Jameson No sé si cuenta Como chip Se ve que está Estando bien Atravesar Ciertamente No ha envejecido Muy bien El El juego O por lo menos Las mecánicas Pero Pero sí Me sigue Me sigue Este Ocasionando Mucha nostalgia A él A él A él Los controles No son los mejores Ciertamente Se me está medio Acabando La La telaraña Atrás Pica y corre Pica y corre Ah No A él Y Taz Ay Pinchame Uf No Ah Qué pinche Alcance Retry Sí Por favor Por favor Por favor Sí Sí Ya vimos Esto Ya lo vimos Entonces Necesito ser un poquito Más cuidadoso Con este señor Al parecer Solo es de Usar poquita Telaraña Golpearlo Y correr Pero ese correr Tiene que ser Suficientemente lejos Para que no me vaya a dar Un No me vaya a dar Ahí un colazo Como así Y Todavía necesito Acostumbrarme Un poquito A los controles Para que no me vaya a pasar Lo que me pasó Hace rato Y sé que le puedo aventar Cosas de aquí De la oficina Y así Pero Este Hace ratito Lo intenté Ay Y No 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 Le atiné O Este Me alcanzó a dar Un colazo Por ahí Entonces mejor Ya no me arriesgo Ah Que Pues No sé No sé si el tiempo Que se queda aquí También es relativo Al A La cantidad De telaraña Que le ayuntó Creo que no Pero Pues voy a tratar De echarle poquito más Ahí viene ¿Quién? El chilo que te va De la cama No se detiene Vamos Corren Ok Si no Parece que es el mismo tiempo Lo que me lo entretiene La telaraña Es nomás cuestión De De voltear Bien a verlo Ah No Con razón Con razón No conviene Estar en el techo O en las paredes Se pone medio violento En el escorpión Uff Ya Creo que ya Vamos Listo Perro Yo 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 ¿Daredevil? ¡Hola! Está chido que hay muchos crossovers Los helicópteros Los helicópteros Save Game Progress Sí, por favor Y bueno, aprovechando esta pequeña pausa Del save Lo vamos a dejar aquí por este episodio Muchísimas gracias por ver estos videos No se olviden de darle like De suscribirse al canal Y pues de dejarnos por ahí algún comentario Si quieren seguir viendo Spider-Man para el PS1 Háganoslo saber Nos vemos mañana Bye No se olviden de darle like y a la de 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 la de